Mientras tanto, vámonos a Nuevo León, porque este fin de semana surgió nueva información sobre el feminicidio de la Barbie Regia. Ángel Medellín, nos tienes los detalles. Buenas tardes. Cristal, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo desde la capital regiomontana para comentarte los avances en torno a la investigación del crimen de Cindy Elizabeth, mejor conocida en redes sociales como la Barbie Regia. Te comento que el viernes en el municipio de Santiago, Nuevo León, específicamente en el área comercial conocida como Los Cavazos, fue detenido un hombre de 25 años de edad identificado como Francisco N. Esta persona se encontraba en un domicilio y al momento en el que llegan los agentes opuso resistencia. Esta persona fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en el estado de Nuevo León, quienes luego de realizar algunas investigaciones dictaminaron que a esta persona se le interpusieron tres delitos, el delito de robo agravado, robo con violencia, así como también delito sexual. Muy importante mencionarte que fuentes allegadas a la investigación dieron a conocer que Francisco N. habría ultimado a Cindy Elizabeth para robarle 15 mil pesos. Esta persona ya se encuentra en las instalaciones de un centro de reinserción social. Mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Ángel, por 15 mil pesos. Es el costo de la vida de una mujer en México. Qué tristeza. Vámonos a Zacatecas. Una balacera casi a las puertas del Palacio Municipal de Jerez sucedió. Exactamente dónde fue Omar Hernández. Voy contigo. Buena tarde. Gracias, Crisal. Muy buena tarde. El municipio de Jerez de García Salinas, en el estado de Zacatecas, volvió a convertirse en escenario de violencia luego de una agresión armada frente a la presidencia municipal de esta demarcación. Ahí existe un sitio de taxis y cinco personas fueron alcanzadas por las balas, según confirmación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, entre ellos conductores del transporte público, pero también una mujer y su hija, quienes iban rumbo a la escuela. Debido a esta situación, los comerciantes, padres de familia y autoridades decidieron suspender actividades académicas y comerciales durante toda esta mañana. A todo esto, toda esta calle y hasta el santuario, no hay servicios de nada, no hay pasada. Pues perjudicado, porque tenía que hacer un pago en la caja y me va a faltar. Hoy hay un tibia de pago. Según información oficial, los heridos se encuentran estables, recibiendo atenciones médicas y fuera de peligro. Se ha implementado un operativo militar y policíaco en la región para prevenir la circulación de civiles armados y garantizar la tranquilidad de la población. Cristal, es el reporte desde el estado de Zacatecas. Te agradecemos, Omar, por la información. Y es que la violencia no se sae. Ahí en Juárez solo estamos hablando de heridos, pero este fin de semana en México fue sumamente violento. Vamos a hablar de cifras. 256 homicidios en todo el país. Y esto no queda en un número. Piensen las familias que perdieron a uno de sus integrantes, a una de sus integrantes. De nuevo, Guanajuato fue el primer lugar. 24 asesinatos. Después están Morelos con 21 y Sinaloa con 18. Casi, casi 20 asesinatos ahí en Sinaloa. Esto a pesar de que este fin de semana llegaron otros 200 militares para reforzar la seguridad en ese estado. Tan solo en Culiacán hubo 14 homicidios. Además, tal como ocurrió el viernes, aquí lo platicamos. Se reportaron más robos de motocicletas, esta vez en una agencia a la que también le reventaron los vidrios. Vamos a empezar a trabajar para llevar a cabo unas demandas en contra y denuncias penales en contra de las personas que estuvieron agrediendo a la mamá de Kim. Es mi hija y yo le creo a mi hija. Es el abogado, escuchamos también la voz de la mamá, de la niña Kim, un caso al que aquí le hemos dado seguimiento y que sabe que no vamos a soltar. Porque es solamente uno de los casos de abuso sexual que se vive en las escuelas, presuntamente en las escuelas de México. Y eso tiene que parar, tiene que acabar. Dijo el abogado, buscarán demandar a quienes hayan agredido. Se acuerda que aquí le presentamos algunos pantallazos de imágenes donde amenazan a Dulce, a la mamá de esta pequeñita. Pero más adelante vamos a platicar más al respecto de este tema. Del otro lado del país, en Quintana Roo, vean nada más esto que ocurrió el viernes por la tarde. Está el conflicto, está el conflicto. Está el conflicto. Está el conflicto. A ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Quiénes son ellas? Le cuento, son integrantes de la Asociación Civil Verdad, Memoria y Justicia. Ellas lo que hacían era protestar por la falta de interés de las autoridades en el hallazgo de un presunto crematorio clandestino en una bodega cerca de Cancún. Aquí le contamos de esto hace unas semanas apenas, pues el enfrentamiento en la manifestación de este viernes causó heridas en al menos 10 personas, la mayoría de ellas mujeres. Hoy integrantes de este colectivo se reunirán con autoridades del Estado para establecer acuerdos luego de esto que consideraron como una represión, un acto de represión. Al momento, ¿qué les han dicho las autoridades? Escuchen. Disculpas, hasta fecha no hay ninguna y no queremos disculpas. Lo que queremos es que realmente actúen. Lejos de ser servidores públicos que protejan a la sociedad y sobre todo a las víctimas, a las más vulnerables, ocasionaron este tipo de agresión física en la humanidad de cada una de ellas. Imagínense, son grupos de personas, de mujeres que están buscando a seres queridos, ¿no?, que pueden estar además en ese crematorio clandestino y lo que quieren es atención por parte de las autoridades y no un trato arbitrario como el que estamos viendo. Pero bueno, en Jalisco, las madres buscadoras también se movilizaron. Aquí se unieron a la peregrinación anual de la Virgen de Zapopan. Este es el sonido de la fe y con el sol asomándose por el horizonte, los favores recibidos se agradecían en el paso a paso. Vengo a pagar una manda porque tuve a una hija en terapia intensiva un mes muy grave. Es durante este recorrido en donde miles de personas acompañan a la Virgen de Zapopan de regreso a su basílica que inicia desde las seis de la mañana. Entre los peregrinos había madres buscadoras que en oración silenciosa pedían un milagro ofrendando sus pies. Y pedirle por toda la gente que está sufriendo con tanta desaparición. Y por supuesto, la alegría y el color de penachos no podían faltar. Tras cinco horas de recorrido, la generala llegó a su basílica en su edición 290, acompañada de dos millones y medio de sus fieles, rompiendo así un nuevo récord de asistencia. Más adelantito yo regreso con familiares de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, ¿se acuerda? Ya pasaron 14 meses de angustia tras su desaparición. ¿Qué avances hay en esa investigación? Lo platicaremos. Por lo pronto, le cuento que ya pasaron 14 meses desde que desaparecieron cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. ¿Cómo va este tema? ¿Cómo va la investigación? ¿Cómo va la investigación? La desaparición de Roberto Olmeda, Jaime Martínez, Uriel Galván, Dante Cedillo y Diego Lara en Lagos de Moreno, Jalisco. Sus familiares aún esperan la identificación de los restos carbonizados hallados en una ladrillera. Están buscando donde analizar los restos que se encontraron en los lugares para poder ver si coinciden con algo de nuestros hijos. Los familiares esperan que se vuelva a realizar una búsqueda en la finca que en su momento fue asegurada en donde fueron localizados sus celulares. Después de ser gateada... Nos ha dado la esperanza de que va a volver a hacer una búsqueda ahí donde pasó todo. Es en esta finca en donde los padres de familia estarían pidiendo precisamente que se realice de nueva cuenta una búsqueda. El proceso en contra de los cinco detenidos por el caso está detenido debido al paro de labores del Poder Judicial. Por lo pronto, se descartó que los otros cinco detenidos en el ataque a militares ocurrido en Teocaltiche no tuviera relación con los hechos. Del ataque ese de los militares por los federales ya nos dijeron que ellos no tienen nada que ver. Con el cambio de gobierno federal esperan que haya interés en el caso. Yo siento que si ella quiere y tiene la capacidad de atendernos y lo podrá hacer. Y si quiere, pues que diga y si no puede venir, yo puedo ir. ¿Cómo revive la esperanza, digámoslo así, con un cambio de gobierno? Ya pasaron 14 meses. Ellos no saben dónde quedaron sus hijos. Estos cinco jóvenes ya los escuchó. Este caso fue uno de los cientos afectados por el paro ante la reforma al Poder Judicial. Por eso es que se detuvo el tema. Sin embargo, este paro está por terminar. Este fin de semana, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito decidió reintegrarse a sus labores. Esto será a partir del miércoles, del próximo miércoles. Casi 12 meses ya, ¿no? Han pasado de movilizaciones por la aprobación de esta reforma al Poder Judicial concretada hace unas semanas. Este lunes aún se registraron protestas. Y a esta reforma solo le hace falta, ¿qué? Terminar con la aprobación de sus leyes secundarias. Ya quedaron listas las que establecen las reglas para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros, así como las reglas para impugnar ese procedimiento electoral. También la ley de medios de impugnación y las de procedimiento e instituciones electorales. Hoy, ¿qué va a suceder? Pues que le toca al Pleno en San Lázaro discutir estas minutas. Ya veremos qué sucede. Pero con todo y este pendiente, ¿ya se realizó la primera tómbola de la que será también la primera elección por esta reforma? Seré más propio las esferas numeradas. Estamos un poco... Nunca habíamos hecho un proceso así, es inédito. Es único. Entonces, todos estamos aprendiendo. De aquí, directo a la Lotería Nacional. A modo de broma, ¿verdad? Directo a la Lotería Nacional, como si se tratara de algo así, pues como de una broma, ¿no? El tema de la seguridad en el país, bueno, de la justicia. Tras esto que sucedió, 775 plazas de jueces y magistrados quedarán vacantes para ser votadas. ¿Cuándo será esto? El 1 de junio de 2025, ahora sí que por azares del destino, muchos perdieron su puesto de trabajo. Eso sí, pueden inscribirse para participar en las elecciones del año siguiente. A ver si logran mantener su lugar, ¿no? Ya es tema de suerte, si es que les favorece el voto. Además, estableció que magistrados de circuito y jueces de distrito, clasificados con números nones, participarán en la elección extraordinaria de 2025. Y voy a otro tema porque le quiero presentar a cuatro niños que de verdad son un orgullo para todos nosotros, para México. Mientras yo le dije esto, ellos ya habían resuelto varias operaciones, tiene que conocerlos, vea. Oliver, escribimos el resultado de Oliver, 145 y el resultado es correcto. Así de impresionante es el talento matemático de Edwin, Oliver, Arturo y Tony. Ellos son los niños calculadora que representaron a todo México y Latinoamérica en Alemania gracias a su destreza mental. Participaron en el Junior Mental Calculation World Championship 2024, que se realizó del 21 al 23 de septiembre en Bielefeld, Alemania. Ahí enfrentaron a participantes de 11 a 13 años de los cinco continentes y se convirtieron en la primer selección que obtiene más de mil puntos en su debut en la competencia. Por ejemplo, si hacemos una difícil nos pueden dar hasta nueve puntos, once, y las fáciles son de tres, también hay cinco, cuatro, y así, obteniendo puntos es como se gana la prueba. Desde los seis años empecé a practicar y hasta la fecha actual pues tengo tres años. Su profesor ha estado siempre presente para apoyarlos a desarrollar este gran talento. A esta competencia llegaron niños de 14 diferentes nacionalidades y sí podemos hablar que es la élite mundial del cálculo mental. Pues, ¿qué creen? Ahora nos toca poner a prueba a Edwin, uno de los niños calculadora, y para esto le vamos a pedir que nos ayude a descomponer un número de tres cifras en sus factores primos. ¿Estás listo, Edwin? El número es el 864, Edwin. Tómate tu tiempo, sabemos que lo vas a hacer bien. Perfecto. ¿Estamos listos? Ahora vamos, con la ayuda de la calculadora, a resolver esto que ha descompuesto Edwin. ¿Y qué creen? Es nada más y nada menos que 864. Así de sorprendido me quedé con la boca abierta. Es la primera vez que México compite en este tipo de competencias de cálculo mental. Tú le agarras el gusto y es algo que te gusta, simplemente va a fluir. ¡Guau! Felicidades a estos chicos, qué talentosos, qué orgullo. Y mire, en otros temas, vámonos ahora a Tamaulipas, porque vivió para contarla. Afortunadamente fue localizado con vida Vicente Verástegui, el diputado local del PAN, quien fue reportado como desaparecido la tarde del viernes en su rancho ubicado en el municipio de Jicotencatl. La Fiscalía Estatal señaló que se trató de un intento de secuestro, pero por fortuna el legislador está sano y salvo. Y esta mañana, narró él mismo, le platicó a mi querido Ciro Gómez Leiva por la mañana, cómo vivió esta terrible situación. Vimos entrar tres hombres en moto. Al final del terreno, los de las motos le dan la vuelta al rancho y nos topamos con un carro yeta blanco y con hombres armados. Nosotros al ver el carro con los hombres armados, le mete reversa la camioneta y se baja un hombre con arma larga del carro blanco y nos empieza a disparar. El diputado también contó cómo tuvo que huir para que las balas no lo alcanzaran. Cuando yo me bajo de la camioneta, primero me tiré al piso, cuando tiré a los primeros balazos. Cuando ya empiezan las ráfagas que ya no nos pudimos mover, me dice mi compañero, pélate jefe, pélate que me bajo de la camioneta y me voy corriendo y me meto entre las cañas. Y me siguen tirando una ráfaga como de 28 tiros. Pues por fortuna él conoce perfectamente el terreno, ¿no? Entonces no solamente corrió para salvarse, también tuvo que esperar ahí escondido hasta que amaneciera para poder salir y regresar a su casa. Siendo las 12 o 1 de la mañana, yo me meto en un monte de puros mezquites para esconderme. Y fue y me refugié en un lugar donde no pueden entrar en camionetas. Yo no tenía confianza, no tenía confianza en la policía del estado. Ellos saben quiénes fueron los que me atacaron. A las 6 de la mañana me salgo del monte y me voy caminando, me acerqué al camino principal de Jico al basurero. Y ahí me tiré en el sacate de día y quería ver a uno de confianza. Y yo ya no tengo confianza en la policía estatal. Yo ya viví un episodio donde fui secuestrado hace 12 años. A esos niveles hemos llegado, ¿no? El diputado Vicente Verástegui también agradeció a los amigos, a familia, a las autoridades que lo buscaron también y que lo ayudaron a sobrevivir a este intento de secuestro. Como bien lo dijo, no confía en la policía estatal. Dijo, bueno, no en todos, como que ya sabe de quién se está hablando en especial. Además hizo responsable al gobernador, al secretario de Seguridad Pública y al secretario de Gobierno si algo le ocurre a él o a su familia. El legislador de 61 años ya denunció ante el Ministerio Público y aseguró que no tiene enemigos, pero pide a las autoridades que hagan justicia. Y tenemos que hacer una pausa comercial muy breve. Y regresando, uno más. Le voy a mostrar otro caso de maltrato animal. No paran en México. ¿Habrá justicia en este caso? Eso ya veremos. Quédese con nosotros, no se vayan. Vamos ahora con mi querido Rodrigo Pacheco. ¿Qué hay con nuestras finanzas para hoy? Mi querida Cris, las finanzas hoy tienen que ver con el anuncio que hizo el gobierno federal en cuanto a que va a construir un millón de viviendas en los próximos seis años. De acuerdo con lo que se comunicó, el presupuesto del Infonavit para ese objetivo es de 288 mil millones de pesos. ¿Y qué saber para comprar una casa con financiamiento? Bueno, lo primero es cuál es el costo anual total, es decir, el costo del financiamiento más las comisiones. En segundo lugar, además del precio, es importante considerar los costos de escrituración porque a veces quedan de lado y luego ya no alcanza. Y en tercer lugar, revisar las condiciones del seguro porque van variando y a veces cuando hay catástrofes naturales, las personas se enteran en ese momento que el seguro únicamente cubre el crédito, no el inmueble. Y eso es lo que hay que observar, mi querida Cris. Muy bien, muchísimas gracias por la información muy útil, Rodrigo. Ya son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse en Suecia. Tres investigadores ganaron el Nobel de Economía por sus trabajos sobre las diferencias que las instituciones generan para que haya o no prosperidad económica entre las naciones. En Morelos, un grupo de 40 comerciantes se oponen al mercado de Tepoztlán que fue inaugurado en agosto pasado. Ante esta negativa, hay un proceso legal en su contra por negarse a la reubicación. Las autoridades aseguran que el nuevo establecimiento ha generado más ventas y se ha convertido en un lugar más seguro para los turistas. Y en Tlaxcala, el trabajo informal sigue a la alza. Los trabajadores no cuentan con salarios fijos, prestaciones ni servicios médicos. Esto se ha incrementado en el gobierno de Lorena Cuellar, quien lejos de generar empleos dignos, ha fomentado la informalidad laboral. ¿Qué tal? Sí, vámonos ahora con Adri Treviño, porque siguen las sacudidas, ¿no, Adri? ¡Qué susto! Así es, Cristal, amigos de Imagen. Este lunes se registró un sismo de magnitud 4.9 al noreste de Guerrero Negro, en Baja California Sur. Fue a las 3.18 horas. No hubo daños ni personas lesionadas. Y horas antes, este domingo, se reportó otro sismo, pero de baja magnitud. Fue de 2.2 en la Ciudad de México, al sur de Xochimilco. Otro caso de maltrato animal en Chihuahua. ¿Qué pasó luego de que este video se hiciera viral el fin de semana? Dayana Méndez, me enlazo contigo. Tú estuviste pendiente de este caso. Platícanos, por favor. Hola, ¿qué tal, Cristal? Un cordial saludo desde la capital de Chihuahua. Les informo que integrantes de diversas organizaciones dedicadas al cuidado y rescate animal, así como activistas, se manifestaron aquí en la colonia Arboledas el pasado domingo para denunciar el caso de un vecino que presuntamente incurría en actos de maltrato y violencia animal. Asimismo, y desde el reporte, el número de emergencia 911, elementos de la Policía Municipal y guardianes ecológicos arribaron al domicilio señalado donde aseguraron dos perritos mismos que fueron trasladados al centro antirrábico para su valoración de manera más precisa y oportuna. Cabe comentar que los vecinos se sienten atemorizados ante posibles represalias del dueño de los animales, pero los integrantes de esas agrupaciones dedicadas a la protección animal han estado muy al pendiente de ellos. Veamos justo a la vocera de este movimiento. Tuvimos mucha respuesta de la ciudadanía, estamos súper agradecidos porque si no hubiera sido por ellos, el rescate no hubiera sido posible. Ecología entró al domicilio a las doce y media y salió con los perros a las dos de la tarde. Agradecemos a todos los que formaron parte de este hermoso hecho. Y es así como continúan las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades. Estaremos muy al pendiente del desarrollo de este caso porque ya está la denuncia interpuesta de manera oficial. Es el reporte, Cristal, desde la capital del estado. Yo regreso contigo y les envío una afectuosa salud. Igual para ti, querida Dayana, hay que estar muy mal de la cabeza, ¿no? Para actuar de esta manera, ¿es un psicópata o qué le pasa? ¿Qué pudo haber hecho el animalito, los animalitos, que son puro amor además? ¿Temas de conducta? Para eso hay especialistas, un etólogo, pero ¿por qué recurrir a los golpes de esta manera? ¿Qué va a seguir? ¿Algún familiar, un ser querido? No se vale, ¿eh? Y qué bueno por los vecinos que levantaron la voz y no permitieron que siguieran en esa casa y en esas condiciones estas mascotas. ¿Qué castigo le espera a este desgraciado? En Chihuahua le cuento que no hay sanción de cárcel, a menos que se concluya que las agresiones pusieron en riesgo la vida de los lomitos. Si no es así, solo amerita una multa de más de 21 mil pesos. Si la investigación afirma que la vida de los perritos sí estuvo en riesgo, el responsable podría pasar entre seis meses y un año en prisión, que es nada, ¿verdad? ¿Son suficientes estos cargos, estos castigos? ¿Cómo lo ve? Recuerde con el perrito arrastrado en Jalisco. La mujer va a tener que tomar nada más unas terapias, donar unas croquetas también por seis meses para seguir después actuando así. ¿O qué va a pasar, no? Solo va a platicar, a dialogar con el pueblo. Eso fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Así cerró el paso a las reuniones o también oportunidades de diálogo con los representantes de la oposición. Dijo que será la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien sí platique con ellos de ser necesario. Con quienes sí trabajará directamente, sin importar de qué partido sean. Será con gobernadores y autoridades estatales. Claro, no se espera menos, ¿verdad? Y hablando de la oposición, el próximo 10 de noviembre se define quién quedará al frente del Partido Acción Nacional. Eso no, hombre, que... ¡Ya nos vamos!